La fe cristiana en los oficiales, suboficiales, personal de tropa y personal administrativo, El ministerio de la defensa nacional celebró el miércoles de ceniza, como parte de la tradición que marca el inicio de la cuaresma, significado de conversión del corazón, recordándonos que de polvo somos y en polvo nos convertiremos, ya que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. Con el miércoles de ceniza da inicio el tiempo fuerte de la cuaresma, con que la iglesia nos invite, concretamente al evangelio de la misa de este día de San Mateo, a la oración, a la limosna, al ayuno. Es un tiempo en el que queremos llevar a Cristo resucitado, a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, que saben que han sido hechos y creados para la vida, para el amor, para Dios. Nos sentimos muy agradecidos con el ministerio de la defensa nacional, porque ha dado todo su apoyo, para que podamos fortalecer espiritualmente a los miembros de la institución. Hoy hemos querido celebrar el tiempo de cuaresma, tiempo de oración, tiempo de limosna y de ayuno. Entonces, nos ha hablado Monseñor de todo lo que hay que hacer para purificar nuestro cuerpo y entregarnos más a Dios. Así es que creemos que este es un mensaje que es bueno que llegue a todos los miembros de la institución y en este caso al ministerio de la defensa nacional. Los empleados de esta cartera de Estado asistieron con gozo a formar parte de esta tradición que caracteriza a esta institución, ya que año con año participan en las diferentes actividades, preparándose en tiempo de oración, penitencia y ayuno, para alcanzar el perdón de los pecados, iniciando los 40 días que la iglesia marca para la Semana Mayor. Es muy importante manifestarnos porque es una de las partes más importantes de la vida del hombre, reconocer lo que es Dios y esta es una manifestación muy bella, que no se termine nunca porque es la parte de la fe la que nosotros expresamos. La Fuerza Armada también lo toman muy en cuenta y debe ser tomada en cuenta siempre. Asimismo, posterior al inicio de la cuaresma, los empleados de esta cartera de Estado preparan los días viernes los altares correspondientes a las 14 estaciones que recorre el Santo Viacrucis, donde se hace una remembranza del calvario que recorrió nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz, donde fue crucificado. El miércoles de ceniza fue celebrado con mucha entrega por todos los empleados del Ministerio de la Defensa Nacional y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, quienes participaron una vez más en este tipo de actividades que permiten recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Fuerza Armada